Continuamos en la alimentación de estos ejemplares del Museo Popular de Siloe, el toro Siloe y la mona, hoy domingo 20 de noviembre de 2022, dentro del embalse del río Cañaveralejo, a estas horas de la tarde, 3 de la tarde, donde su comida o su almuerzo, un almuerzo retrasado para estos ejemplares del Museo Popular de Siloe, con una temperatura de 26 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia.